Hola, buenos días, soy Cris, estás en Tiempo de Crawler. En esta ocasión nos hemos venido a la zona de Vallalta, donde se celebra el octavo encuentro de coches RC Crawler, organizado evidentemente por TT Vallalta. Coincide con la festividad de la seta, la fiesta del robellón. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo ahora tuve que cambiar el serumbre ¿Qué más ha visto ahora? Hostia, ¿eh? ¡Voyante, eh! ¡Vamos! ¡Ah, ya está! Que se refresquen, ¿no? También lo lleva bonito, ¿eh? Sí, lo lleva mucho que puedo. Eso sí que es conduir. Eso es conduir, sí señor. No, 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 no. ¡Lear a tu vientre aquí, no! No, no. No, no. ¡Ahora, ven! ¡Vamos a la moneda! ¡Ya vamos a la cocina, digamos! ¡No vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí con una craulera que ya conocéis Samantha nos va a explicar un poquito el por qué ha venido ¿Por qué has venido, Samantha? Mi papá puede disfrutar del recorrido del paisaje Y también por las tiendas y las atracciones de infantil Entonces tu papá tiene un coche de craulera que está por todos los circuitos que han montado aquí Los de Valle Alta, ¿verdad? Sí Bueno, ya tira algo, ¿eh? Es que es muy guapo, tío Sí